¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? Hoy les quiero compartir mi rutina de 5 pasos para maquillaje que se ve bien natural y todo eso empieza con Olay Regenerous Whip. Mil gracias a Olay por patrocinar este video. En serio, este look es tan fácil, solo 5 pasos. Los pasos son bien fáciles, así que antes de empezar no se lo olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Ahora, a empezar. Estos 5 pasos son los 5 pasos después de la rutina que les compartí con ustedes hace unas semanas atrás. Si quieren ver esa rutina de mi cuidado de piel, allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar un enlace a ese video. Y en ese video mencioné que todavía estoy buscando a una crema hidratante que contiene SPF, que funciona muy bien con mi cara, con mi piel, que no cuesta tanto dinero. Y algunas personas me dijeron de esta crema de Olay. Es el Olay Regenerous Whip. Y también he visto videos de youtuberas y blogs de blogueras que han mencionado de esta crema. Y no solamente eso, pero mi mamá ha estado usando cremas de Olay por varios años y la cara o la piel de ella es muy suave y yo quiero piel así. Por fin decidí probar esta crema. Lo empecé a probar unos días antes de nuestro viaje a Arizona o al Gran Cañón. Y como yo vivo aquí en el estado de Louisiana, donde es muy húmedo, donde el calor es como... like, mojado. Y allá en Arizona el calor es bien seco. Y yo pensé que con el cambio de clima, que mi piel también iba a pasar por unos cambios también. Todo eso, más las horas en el avión, yo pensé que iba a ser horrible para mi cara. Pero no, no fue así. Porque esta crema sí me mantenía la piel bien hidratada. No me dejó la piel grasosa para nada. Era bien light y me encantó mucho porque todavía me estaba dando esa protección del sol. Que para mí es muy importante. Porque ya que tengo 31 años, quiero proteger mi cara lo más posible. Me encantó tanto durante ese viaje que empecé a usarlo en los días siguientes. Y en subir videos o historias en Instagram, ustedes me han estado mandando mensajes diciéndome que la cara, que la piel se ve muy bien. Y yo como que, oh my God. Bien agradecida en encontrar esta crema. So, déjame enseñarles esta crema y los pasos en tener la piel bien natural, pero con un toquecito de maquillaje. Se parece como que si fuera espeso, like a heavy cream, pero no es así. Es bien, bien light. Así como un whip, como el nombre. Y solo aplico un poco a la cara. Ya me lavé la cara y también apliqué mi toner que los dos los mencioné en mi video de mi rutina de piel, de mi rutina de cuidado de piel. Pero así aplico mi crema. No sé por qué lo aplico así. Vi a mi mamá aplicando sus cremas de Olay cuando yo era chiquita así. Y bueno, así aplico mi crema. Y lo pongo en toda la piel y se siente bien suave, bien light. Como les dije, huele riquísimo. Inmediatamente empiece a ser like blur. O sea, empiece a hacerme la piel matte. Mate? No sé cómo decir eso en español. Y honestamente, a veces solo es un paso. Y es este paso de la crema de Labor Generous Whip. Solo un paso si voy a quedarme en la casa. Pero si voy a salir a alguna otra parte, entonces voy a empezar con mi paso número dos que es corrector. Con el corrector, lo único que hago es aplico un poquitito por debajo de los ojos donde tengo unas manchitas. También tengo otra aquí. Y con mi dedo lo aprieto en mi piel. Así nomás. Solo para esconder esas manchitas que tengo. Y en usar mi dedo me da un look un poco más natural. Y enfoco más de este producto debajo de los ojos para que me vea un poco más despierta. No como que si solo dormí dos horas. Ok? Despierta. Ahora, mi tercer paso es de aplicar un poco de bronceador. Porque mi crema de Labor Generous Whip, aunque contiene SPF 25, todavía quiero que me parezca como que si tengo un poco de solo. como un tan, alright? Solo aplico debajo de las mejillas, un toquecito en las mejillas también. Lo subo al frente, por acá abajo. Y también pongo un toquecito en los ojos. Y así me veo como que si tengo un toquecito de solo, ok? Ahora, el próximo paso es máscara. Porque así también me veo un poco más despierta. Mis ojos se ven un poco más grandes. Solo uso un poquitito de máscara, así. Y ya pueden ver la gran diferencia entre los dos ojos. Ya ven? Con máscara? Sin máscara. Con máscara? Sin máscara. Ok, ahora. Mi último paso es un lip balm hidratante. No sé cómo decir lip balm en español. Si sabes la traducción de lip balm, por favor, déjame saberlo en un comentario abajo. Pero con el lip balm, ya estoy lista. Y eso fue todo. Cinco pasos. Empezando con la crema de Olay Regenerous Whip. Que para mí fue lo más importante. Porque me dio esa base que necesitaba para un look bien natural. Como les dije, ustedes me han estado mandando mensajes por Instagram, aquí por YouTube, diciéndome que mi cara se ve muy clara, que mi cara se ve mejor. Y cuando ustedes notan una diferencia, cuando yo voy cambiando cosas en mi rutina, quiero compartir qué es lo que estoy usando. Llevan casi cuatro semanas y me siento bien agradecida a la gente de Olay por darme la oportunidad de probar esta crema. Como les dije, mi mamá ha estado usando cremas de Olay por varios años. Yo no entiendo por qué me tardé tanto en probarlo. Pero por fin lo probé y me encantó mucho. Allá abajo, en la caja de descripción, voy a dejar toda la información sobre esta crema si lo quieren ir a comprar. Por favor, dale hito arriba si les gustaron mucho este video. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y también si no han probado esta crema, por favor, déjame saber si hay algo en rutinas de cuidado de piel que quieres que yo prueba porque todavía ando probando diferentes cosas como toners, exfoliantes, essence, serums, cosas así. Déjame saberlos allá abajo en un comentario. No se lo olviden que me pueden seguir en Instagram arroba risasrisos. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.